Esta es la noticia de hoy. El escenario político podría volverse sombrío si los líderes de los diferentes partidos en contienda no llaman a la paz y a la tranquilidad. Se deben dejar de lado las confrontaciones para evitar la crispación en la nación. Su eminencia en la humilidad de este domingo ha pedido que prevalezca la paz y dejen de lado los intereses mezquinos por el bien de Honduras. No busquemos simplemente intereses particulares, mezquinos y egoístas. Pensemos en el bien de nuestra Honduras, en el bien común. Y el que quiere construir el futuro de un país con los mismos sentimientos de Cristo, no se va a equivocar. A pedir al Señor la convivencia en el respeto de todos y de cada uno. Y encomendar a nuestro país para que busquemos caminos de paz, de respeto, de amor y de reconciliación. Sin odio, sin rencor, sin venganza, sino pensando en Dios y en el bien común. Autoridades del Partido Liberal han dicho que defenderán la democracia de ser necesario en las calles. Y denuncian que el gobierno está amenazando a los empresarios para que no financien las campañas de la oposición. Que estemos listos, que estemos prestos a salir a la calle porque la democracia no solamente se defiende con los votos. La democracia también se defiende en la plaza pública, en las calles de la ciudad. Hay preocupación porque Honduras no se puede perder. Honduras tiene que salir adelante y la forma de salir adelante es con una elección transparente. A mí me han dicho algunas personas, lo sentimos mucho. Ahora no podemos ayudar al Partido Liberal porque nos ha dicho el presidente de la república, el que apoye al Partido Liberal es un enemigo del presidente de la república. Y esa no es democracia, ese es autoritarismo, esa es dictadura. Si ellos tienen alguna denuncia, pues ahí están los canales para que lo puedan denunciar. Pero yo les recomiendo que en lugar de estar atacando, insultando, denigrando, desacreditando y descalificando el proceso, mejor se pongan a trabajar, a hacer propuestas, a moverse por todo el país, a platicar con la gente. Los dimes y diretes entre los partidos políticos generan un ambiente hostil en los ciudadanos, lo que lleva a un clima de crispación que podría descontrolarse en cualquier momento, advierte este exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral. Esta fue la noticia de hoy.